Aquí nomás recordando a José Manuel Zamacono Él es la... Soy yo Sé que es muy tarde para verte Pero estoy tan solo al escucharte Me haces tanto bien Me haces tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De poder vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora En tu vida El ser de mi Ser tu sombra Aunque el día se ponga nuestro amor Soy yo Estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Por mi amor Tienes una cita Tienes una cita